Mi nombre es Fabián Vargas, soy el entrenador del club deportivo caucanos de la ciudad de Popayán. En caucanos iniciamos los procesos formativos desde los cuatro años. Tenemos diferentes categorías, desde niños de cuatro, cinco, seis, hasta los diecisiete años. Hemos venido haciendo procesos durante casi con los chicos, durante diez, ocho, nueve años llevamos con estos muchachos entrenando. El club deportivo caucanos, liderado por el entrenador Fabián Vargas, tiene su sede en la ciudad de Popayán y trabaja desde hace más de nueve años formando niños, niñas, jóvenes apasionados por el fútbol. Iniciar con estos procesos formativos con niños es muy satisfactorio, es muy agradable, ya que, bueno, uno vemos que sea de estos chicos, aparte ver cómo estos chicos van mejorando sus condiciones, cómo van mejorando su parte motriz, coordinativa. A mí me gusta el fútbol porque es mi deporte favorito, yo lo llevo practicando desde muy pequeño y me gustaría llegar a ser un futbolista profesional. Me he sentido muy bien en el torneo que acabamos de jugar, ganamos la Copa de un Bombón y ahorita vamos para un torneo en la Paila Valle. El club deportivo cuenta con varias categorías con las cuales ha logrado la participación en eventos deportivos locales, regionales y nacionales, dejando en alto el nombre del Cauca. Su más reciente participación fue el pasado fin de semana en el evento Supercampeones en la ciudad de Popayán. Hemos estado participando en diferentes torneos locales, como también torneos nacionales. En este momento estamos con diferentes categorías, casi ocho equipos participando en el torneo Supercampeones, de los cuales cinco ya están en fase eliminatoria. Uno ya salió campeón, que es la categoría 2014. Esperamos que este fin de semana los grupos que jueguen sus partidos divisivos obtengan los mejores resultados. Y además de eso también estamos participando en el torneo Bombón Boom, donde el grupo hace diez días participó en el zonal departamental, donde obtuvo el primer lugar y le dio el paso al torneo nacional, donde llegan los ocho mejores equipos de Colombia. Los niños y niñas que integran el club muestran en cada entrenamiento su pasión por el fútbol y lo reflejan en cada torneo en el que participan, ocupando siempre los primeros lugares. Escuchemos sus experiencias. A mí me gusta mucho el fútbol, porque es de meter goles, y eso me gusta. Entonces por eso me gusta venir aquí. El trabajo en equipo les ayuda a motivarse para jugar diferentes deportes, como el fútbol. El proceso que hemos tenido con Fabián, el profesor, ha sido desde muy pequeños. Por ejemplo, yo llevo seis años entrenando, o siete años. Hemos ido a varios torneos, como en Cali, la Unión Nariño, Huesaco, Tolú, y viene el torneo que es en Orito Putumayo. Nos ha ido muy bien. Es una escuela donde te van a acoger muy bien apenas llegas. El profesor es muy buena persona, nos ha guiado desde muy pequeños, nos ha enseñado. Los padres de familia son parte activa de este club. El trabajo en equipo no solo lo hacen los niños en la cancha. Los padres de familia también trabajan en diferentes actividades que les permiten reunir fondos para participar en los diferentes torneos que realizan. Tengo al niño con una bonita experiencia, acá llevamos cuatro años. Ahorita quedaron campeones la Bombón Bull. Ganaron un cupo para ir a la paila, a jugar a la final nacional. Muy amañado por la disciplina, aparte de que se entretiene, ocupa su tiempo en algo productivo. Muy bueno, por eso estoy muy amañado. Toca uno apoyarlo, sí, se gasta mucho tiempo, pero es muy buena inversión, porque lo aleja uno de la tecnología y esto es muy bonito. Y aparte de eso, la disciplina que acoge. Entonces, los responsables que se vuelven, no, maravilloso. Yo como padre de familia invito al que esté al alcance que logre, que logre su hijo, se lo disfrute y estos espacios son maravillosos. Ahí estamos y pues apoyarlos. Bueno, es muy importante que todo chico, todo niño, practique una disciplina deportiva, independientemente del deporte. Esto les ayuda mucho en la parte formativa, por salud, por disciplina. Entonces, invitamos a todos los chicos, a los padres de familia, a que apoyen a los niños, a que no abandonen los procesos formativos, a que continúen, a que perseveren en esto. Que no es fácil mantenerse durante tantos años acompañando a los niños, pero que la verdad que esto es muy bonito. Ayuda la formación de cada uno de estos chicos.